¡Suscríbete al canal! Hice el bug ese, así que me puedo escoger cualquier traje Así que vamos a escogernos el del Superior Sperman Así es este, está bien pro, el Superior Sperman me gusta Tenemos todos, pero yo quiero este, quiero pasarme toda la misión con este Está bien pro, está bien pro, está bien pro Y muy sensual Oh sí, miren Nos vamos a pasar con este juego y con la tía May Que tenemos que contarle que ya se murió el asesino del tío Ben Y bla 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 Bueno, hay que salir, sí, hay que salir de casa Y este nuevo capítulo se llamará Asalto en Oscorp Ay, no sé, aquí tengo al lado de mí Este... Tengo el modem y siento que me va a caer en la cara Si se escucha un ruido o algo así Quieres que sí, que sí me cayó Hay que acortarle a esta cosa Bueno, ya empezó esta cosa, ya estamos aquí de vuelta Oh, creo... yo sí... no, se buguió, se buguió Oigan, y sí se buguió el juego Esta cosa está buguiada Tenemos el traje y todo, pero... Toda la ciudad se ve azul Que eso no tiene que pasar Se buguió yo creo cuando, este... Hicimos la misión de... Tras el asesino Se quedó como así guardado en... Como la cinemática esa azul Que va... Usa la habilidad especial del... Del sentido arácnido Pero miren Ya vieron que en el sol se ve el traje Bueno, aquí tenemos... Tenemos que mover esta cosa Oh, sí Está bien por el traje Ya sé, ya sé Bueno, oh Que no nos toquen, ya saben Aquí ahora sí nos van a empezar a tirar... A disparar con balas Aquí tenemos que movernos hacia los lados Para que no nos den Oh, oh Ya saben, no nos tienen que pegar No nos tienen que pegar Oh, cuidado, cuidado No nos tienen que bajar nada de sangre A ver, vamos a atraparte aquí Y te voy a pegarte a ti Oh, oh No me lo hay que... La telaraña no es tan pegajosa Cuando empieza se me olvidó Oh, oh, oh Se escuchan mucho los justics de mis... Oh, movimiento característico Eh, también me voy a comprar unos nuevos headsets Unos Turtle Beach Así que... Ya luego no se va a escuchar tanto ese sonido Ya saben que esa cosa nada más graba como... Casi nada más tu voz El sonido de afuera no se escucha Como por decir esto, las palancas y eso Está bien pro Y ya podría conectar lo que sería... También oír el fuego desde los audífonos Eh, y la voz aquí Está bien pro Está bien pro Bueno, esto me gusta, está pro Bajarnos así bien chido Y nos vamos a bajar así Sí, sí, sí Sí, hay que bajarnos así Ah, está pro Nada más porque está pro Bueno, aquí tenemos... Oh, sí, experiencia Hay que subir el traje al máximo Pasando toda la campaña te lo subes al máximo El juego Digo, el traje A ver... Creo que aquí tenemos un vato Oh, sí, esto me encanta también Eh... Ataque sigiloso Y lo deja así como las arañas Dejan a sus víctimas A sus presas Víctimas Oh, oh Sí, sí, sí Hay que balancearnos Aquí, aquí Oh, sí Ahí tocan allá afuera Pero no voy a abrir No quiero abrir Bueno, vamos a pasarnos esto rápido Hay que voltearnos Oh, 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 oh Ajá Ah, aquí es donde conocemos a Max Dillon Este... Electro Bueno, hay que matarnos estos vatos Así Modo sigiloso Esta pro Bueno, aquí tenemos dos vatos que se pueden juntar Así que tenemos que matar primero por si era este Vamos a hacer desde acá arriba Así que nos vean Ahí está Ajá Ajá De aquí mero Son rusos Rápido No sé No sé Este vato no nos va a ver Nos tiene que saber la lógica Pero no nos tiene que ver Oh, no Nos vieron Ay, no, cierto Lo quería hacer ciclosamente Bueno, ataque Bueno, aquí lo podemos hacer ciclosamente todavía A estos dos No sé por qué a veces no lo agarra Creo que lo debía agarrar más este... Más por atrás Pero ya como sea Vamos a agarrar a este de acá Vamos a agarrar a este de acá A ver si este sí lo podemos agarrar Hay que buscar despacio Sí Le hay que agarrar al otro Aquí está Aquí está Aquí está A ver Tenemos que hacer Quien sabe qué cosa Hay que omitirlo Bla, 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 bla Bla, bla Sí, miren Se ve pro Así que tenemos que tomar una foto De estas cosas O sí Vamos Max Rápido Bueno, estamos leyendo la historia Hay que omitir esto Se ve bien sensual En el superior Bien sensual Bueno, así Asalto en oscorp Hay que darle rápido Hay que cortar esto Creo que no será tan largo Bueno, ya estamos aquí Hay que apagar unas máquinas Aquí se ve todo bien complicado Pero no es tanto Ni siquiera hay vatos Así que agarrón Aquí llevamos una Vamos por la otra Esta otra Vamos por la otra Es fácil Es fácil Ahí está Separa estas cosas Te henfrían Y bla, bla Bla, bla Aquí viene la parte pro Donde hay que hacer cosas así bien pro Tipo sigilosas hay que hacerlo sigiloso, hay que tratar de hacerlo sigiloso, espero que si me salga así bueno aquí hay no se cuantos vatos, tres vatos creo y se están disparando entre ellos mismos vamos a tratar de darle este pero sin darles sospechas a aquel, yo siento que aquel, vamos a ir para arriba si, vamos a ir para arriba ¿dónde está? no, 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 no nos veas, no nos veas, no me veas, no me veas, ay este vato se va a ir bueno, ya que nuestro novato si tenía que descubrirnos porque se estaba agarrando balazos con aquel tenía que vernos, o si estuvimos en nivel 1, que pro, que pro, que pro, hay que darle este ahí, dejarlo a la pared, si, es muy pro, es muy pro, desactiver quien sabe que cosa y tomarle una foto a los brazos de Perpuz, oh si, a ver hay que darle esto sigilosamente, uno nos vio, si, adiós, ¿por qué, por qué? le dije que nos vio, a ver aquí hay que caer aquí arriba, aquí, 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 porque son dos vatos ahora otro, o sea estoy hablando casi despacio para no hacer ruido según, este vamos con aquellos vatos de abajo, son, aquí abajo si son varios, mmm a ver, donde hay, bueno al parecer aquí arriba no se ven tantos, hay que hacer sentido ahora que eso, creo que aquí había uno nada más, y dijo, shh, chif, ajá, hay que desactivar esta cosa, creo que nada más quedan dos, uy, acá hay otro, y acá hay otro arriba, hay dos, no, los va a ver ese vatos de allá debajo, no, 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 Dios, está sigilosamente todo, bueno, acá abajo, acá abajo si hay muchos, creo que no vamos a poder hacerlo todo sigiloso, ah, son muchos, no sé cómo hacer, si por acá primero, hay que darle al sniper a ver como que lo agarra está, nadie nos vio acá tenemos uno, no nos vio ese vato a ver espero que no nos vea este de acá, no, si nos van a ver si me voy por acá, bueno que este no nos va a ver tenemos cuatro enemigos más allá y este aquí este tampoco nos ve este si nos vio de un modo a un movimiento característico hay que darle a este oh, nos pegaron bueno, rompimos ya el reto no se va a hacer no sé, estaba distraído según estos vatos lo debemos hacer todo sigiloso hay que quitar el arma creo que nada más nos quedan dos vatos más acá y ya así bueno ya nos falta aquel y ya papapapapapam y ahí nos dio no hay que atacarlo ya como sea nada más queda una cajita que no me acuerdo dónde está o hasta acá y ya oh sí oh sí la acabamos y ya no sé ya no me acuerdo que sí oh aquí hay que luchar contra el mero mero este ay no me acuerdo cómo se llama pero ese vato parece una piña porque su traje parece una de esas de piña espero que hacerlo rápido aquí nos dan una habilidad especial oh 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 sí, hay que traerlo oh 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 vamos a matarlo rápido no nos va a tocar espero que no creo que sí, a veces me toca bueno, vamos a matar rápido creo ahorita sigue más dificultad según ay sí la verdad no está nada difícil esto y rediseñaron su traje según aquí vamos a tirarlo y sí ay no, sí nos tocó sabía que me iba a tocar no, también esto no ya se me acabó la batería ah, le quedan dos de carga si no me va a tocar quitar el vibrato la vibración no voy a alcanzar a hacer nada ya vieron si así se hace improv no, sí, vamos a quitar el vibrato porque si no se me va a desconectar a cada rato me va a hacer castrante ajustes controles vibraciones vibración no siempre ya van creo que una vez me pasó eso ay no, aquí no es aquí no es que este estaba jugando y pasaba esto de las vibraciones y en esa misma misión contra este mismo vato como hace muchas vibraciones y todo eso y todo eso